A ti que estás frente a mí, te quiero decir que tienes al mundo entre tus manos. Jesús te trajo hasta aquí, pues quiere que tú no pierdas tu tiempo y te hagas daño. Así como aconteció con el hijo aquel que un día partió y fue un fracaso, volvió. Arrepentido estoy, padre mío perdón, sé muy bien te falle, perdóname. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y se va y no volverá. Oh juventud cristiana, el futuro está en ti, solo en ti. La palabra de Dios, no dejes morir. A ti, no, no dejes que el mal se apodere de ti. Deja a Cristo en tu corazón brillar y así. Vestido de su amor, el Señor al final, una hermosa corona te dará. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y se va y no volverá. Oh juventud cristiana, el futuro está en ti, solo en ti. La palabra de Dios, no dejes morir. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y se va y no volverá. Oh juventud cristiana, el futuro está en ti, solo en ti. La palabra de Dios, no dejes morir. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y no volverá. Oh juventud cristiana, el futuro está en ti, solo en ti. La palabra de Dios, no dejes morir. Oh juventud cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y se va y se va y no volverá. goals cristiana, no mires atrás. El tiempo se va y 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 se va. Siempre me esperaste, cual amigo fiel, sentado a mi lado, siempre junto a mí. Cuando solo estaba, sin decirme nada, te acercaste a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas, y cuando llorabas, tú me consolabas. Y en las madrugadas, frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti Jesús. Si me has dado todo, me has dado la vida, y me has dado el gozo de la salvación. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti Jesús. Aunque te ignoraba, no dijiste nada, por amor a mí. En las noches tristes, tú me acompañabas. Y cuando llorabas, tú me consolabas. Y en las madrugadas, frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti Jesús. Si me has dado todo, me has dado todo, me has dado la vida, y me has dado el gozo de la salvación. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti Jesús. Aunque te ignoraba, no dijiste nada, por amor a mí. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti Jesús. Si me has dado todo, me has dado todo, me has dado la vida, y me has dado el gozo de la salvación. Y cómo resistirme a tanto amor, cómo resistirme a ti Jesús. Ante te ignoraba, no dijiste nada, por amor a mí. Por amor a mí. Hoy voy a ser el día más hermoso para ti Señor, tú me has examinado y me conoces ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tú conoces todos mis caminos ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Te preguntas hoy en la soledad Si volaras tan alto, tan alto como un ave En cualquier lugar, él te encontrará Ven a él, no te resistas más El mañana puede ser fatal Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida con Jesús Hoy es tiempo de comenzar una nueva vida Ya no huyas más Hay gente que está muriendo Sin esperanza Enfermos de cáncer De sida y depresión Hay momentos de angustia Momentos difíciles Recuerda bien Recuerda bien Que solo no estás Ven a él No te resistas más El mañana puede ser fatal Ya no huyas más Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida Una nueva vida Ya no huyas más de Dios Ya no huyas más de Dios Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor Tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar Una nueva vida Con Jesús Con Jesús Con Jesús Señor Con Jesús Con Jesús Con Jesús Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí Dejaste todo el poder para venir a morir Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz Y soportaste el dolor que el pecador mereció Fue por amor que su vida ofreció Fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eternal Fue por amor que quiso morir Jerusalén vio la sangre correr Y clavado en la cruz se reían de él Pero fue por amor todo por amor Por amor a ti Ahora entiendo por qué él murió y resucitó Exaltemos hoy al rey que a la muerte ya venció Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz Y soportaste el dolor que el pecador mereció Fue por amor que su vida ofreció Fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eternal Fue por amor que su vida ofreció Fue por amor que su vida ofreció Fue por amor que su vida ofreció Fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eternal Fue por amor que quiso morir Jerusalén vio la sangre correr Y clavado en la cruz se reían de él Pero fue por amor, todo por amor Por amor a ti Fue por amor que su vida ofreció Fue por salvar a esta humanidad De la opresión y del yugo eterno Fue por amor que quiso morir Jerusalén vio la sangre correr Y clavado en la cruz se reían de él Pero fue por amor, todo por amor El día está cerca Jesús pronto llegará Millones de ángeles le acompañará La tierra se estremecerá Su gloria resplandecerá Los redimidos se unen al rey Osana, 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 osana Todos cantarán Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzar nuestros brazos Linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzar nuestros brazos Los linajes escogido Pues Cristo por ti viene ya Con cuerdas y plautas Con cuerdas y plautas Con cuerdas y plautas y plautas Hoy Osana, 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 osana Todos cantarán Y vamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzar nuestros brazos Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzar nuestros brazos Linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzar nuestros brazos Linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzar nuestros brazos Linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Linaje escogido 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 Quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Porque el que quiera salvar su vida, la perderá Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará Tú que me escuchas, amigo mío, amigo del alma Tú que te empeñas en vivir la vida, solo por vivirla Yo te comprendo, comprendo tus luchas y tu sufrimiento Lo que estás viviendo, ese tiempo, amigo, lo viví también Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenar, llenarte de gozo, llenarte de luz Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenar, llenar de esperanzas a tu corazón Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús La segunda venida De Jesús Con poder y gran gloria Vendrá Millones de millones Le servirán Santo, santo, santo El Señor Todo ojo Le verán Todo ojo Le verán Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta Finalmente Sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta Finalmente Sonará Guerras y rumores De guerras Oirás Nación contra nación Se levantarán Más el que persevere Hasta el fin Este será salvo Dice el Señor Todo ojo Todo ojo Le verán Todo ojo Le verán Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta Y la trompeta Finalmente Sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta Finalmente Sonará Lo mortal se vestirá De inmortalidad Lo corrupto Incorruptible Al fin será Al fin será Sí, al fin será ¿Dónde está Oh muerte Tu victoria ¿Dónde? ¿Dónde está Oh muerte Tu aguijo Todo ojo Todo ojo Le verán Todo ojo Le verán Todo ojo Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta Finalmente Sonará Será un día inolvidable Cielo y tierra pasará Y la trompeta Finalmente Sonará ientras Él la trompeta